¡Suscríbete al canal! Siete minutos, jornada de viernes aquí en Entre Líneas en Vivo por Canal 7 de Jujuy, compartiendo el día de hoy una historia más, una historia muy bonita realmente. Yo les aseguro que les va a gustar muchísimo. Se trata de una persona muy particular que representó a Jujuy junto con su grupo de trabajo en Buenos Aires. Y lo vimos todos, compartimos esa imagen divina, pero hoy los invito a que podamos revivir de nuevo esas imágenes. ¿Les parece bien? Ahora vamos a saludar, mirá qué lindo, este grupo de personas que vino esta mañana y estuvo acá con nosotros. Hermoso compartir con el grupo de Entre Líneas esta foto de los alumnos del Colegio Secundario número 17 de Pumahuasi, departamento Javi. Y ellos vinieron con sus docentes, preceptores y demás a todo el grupo. Muchísimas gracias por estar aquí y también por esa foto tan linda que nos regalaron. Gracias, un beso enorme para ellos que nos ven a través, a veces de grabaciones, a veces con un poquito de internet a través de las diferentes plataformas, porque donde tienen el colegio no tienen mucha señal de internet. Así que como logran hacerlo, como logran compartir nuestros productos, nosotros estamos reorgullosos de ellos. Un abrazo grande. Y ahora sí compartimos el perfil de nuestro invitado del día de hoy. Si les parece, vamos. Estamos con Yamil Fernando Ramos, él es coreógrafo, él es eugenio, nació en Palpalá, estudió en la Escuela 119 General Sabio y el secundario en el Comercial Número 2, ambas instituciones en la Ciudad Siderúrgica. Cursó después el ciclo terciario en el Profesorado de Educación Física. Además es coreógrafo de la cantada y del grupo de baile de Boy Street, con quienes participó de la apertura del programa Show Match de Telefe, de talento argentino, y estuvieron en Lo que das, de Guido Casca. Protagonizó el documental Los Boys, que se estrenó en Mar del Plata y luego en Palpalá, y dicta talleres de danza en la Ciudad Siderúrgica y en San Salvador de Jujuy. También es profesor del Centro Polivalente de Artes y actualmente está en el Colegio Nuevo Horizonte. Sí, hoy nuestro invitado es Yamil Ramos. Nosotros nos vamos a la pausa y cuando regresemos estamos con él acá en el Living de Entre Líneas. Ya volvemos. Las dos de la tarde con once minutos y es tiempo de la charla con Yamil. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes. La verdad que bien contento de venir a su programa. Por ahí vemos que vienen muchas personas reconocidas y que hacen distintas artes. La verdad, el otro día me entretuve mucho con el payasito. Así que la verdad que a mí me gusta también trabajar mucho con niños y disfrazarme, me evito de todo. Así que muy lindos los programas. Lo que pasa, Yamil, nosotros desde Entre Líneas pensamos que es muy bonito destacar a todas las personas que tienen un recorrido, una trayectoria acá en Jujuy. Y de repente nos encontramos a unos a otros diciendo, che, pero en Jujuy no pasa nada. Y la verdad es que en Jujuy pasan muchas cosas. Y pasa mucha gente linda, mucha gente buena, mucha gente que tiene trayectoria, como es el caso tuyo con los chicos de Boy Street. Te lo quiero decir bien. ¿Cuánto tiempo llevas con The Boy Street? Y ya son, a ver, como 20 años. ¿20 años? Sí, sí. ¿Y cómo nace la idea de Boy Street? Primero surgió practicando baile y un profe llega a la plaza donde practicaba y me dice si me animaba a dar una clase de baile en la escuela, en la institución, en 18 de noviembre, en Palpalá. ¿Vos ya siendo profesor de educación física? Todavía no. Estaba estudiando. Estaba estudiando, pero practicaba baile. Y nunca había dado clase a niños, salvo a grandes, a adolescentes, a jóvenes. Y dije que bueno. Y me animé y empecé con los chicos. O sea, nosotros ya estábamos en un grupo ya de la vieja escuela, se puede decir. Y yo practicaba con ellos. Y me fui a este barrio y ahí empecé con estos talleres de baile. Y bueno, ahí salió el grupo de Boy Street. Y les gustó mucho a los chicos en la escuela. Así que salíamos de la escuela y salíamos practicando ahí en la plaza, en el barrio. Este barrio está al lado del cementerio para que se ubiquen la gente en Palpalá. El cementerio y atrás. Es un barrio pequeño. Y bueno, ahí empecé y bueno, ahí empezamos, ¿no? Ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Sí, sí, ahí empezó todo. En la plaza de ahí. Después nos fuimos a la plaza del centro de Palpalá. Y ahí ya nos hicimos más reconocidos. Y bueno, ahí nos empezaron a... A la gente que pasaba nos veía, nos empezó a invitar a las elecciones reinas. Y por ahí nos invitaban. Por ahí yo lo que comentaba, nosotros llegamos hasta Talento Argentino. Y yo lo que ahí me emociono ahí en el programa es que por ahí a veces gente, profesores, gente de la municipalidad, por ahí nos invitaba. Y nosotros íbamos así con la ropita que teníamos. Y por ahí por no tener una buena presentación, no nos hacían bailar. En ese momento. En ese momento. Íbamos con los chicos y estábamos ansiosos, obvio, por bailar en Elecciones Reinas, donde hay muchos niños, jóvenes, adolescentes, de todo. Y queríamos hacer ver nuestra arte, pero en lugares grandes como eso, Elecciones Reinas. Y por ahí varias veces nos hicieron bailar. Y entonces por ahí en el programa que íbamos a Talento Argentino le cuento esa experiencia. Y por ahí estar ahí con todos estos reconocidos como era Caterine Fulop, Kike, Maxi Guerra, Pelufo. Me emociono porque se me veían en el recuerdo tantas cosas que nos pasaron. Y bueno, estar ahí con ese jurado me emociono. Me emociono por ahí. Y bueno, esa emoción todo lo transmití a todos los que estaban ahí, porque fue en Salta. Fue en Salta esa grabación y bueno, la gente nos apoyó y seguimos todo el programa 2010 y 2011. O sea que ustedes de repente por falta de recursos no podían seguir siendo artistas dentro de Palpalá, pero sí tenían el reconocimiento de otra gente que no veía la ropa, sino que veía el talento. Exactamente. ¿Y qué decían tus compañeros cuando pasaba eso? ¿Pensaban lo mismo que pensabas vos? Y por ahí yo era el profesor. Por ahí yo era el profesor y por ahí ellos no entendían mucho. Eran niños. Eran niños y niños que ya estaban entrando a la adolescencia. Y por ahí yo les trataba para que no les duela como me duela a mí. Sí. Le decía que no iba a haber tiempo, que ya no vamos a... Trataba de que no les duela. Y le decía, me acuerdo que le dije esa vez, estábamos en la elección departamental de Palpalá. Y nosotros fuimos con la ropita así nomás. ¿Con la que tenías? Con la que teníamos y íbamos a hacer la presentación. Y bueno, ya están listos. Sí, sí, estábamos re listos, ya estábamos listos. ¿Pero vayan a cambiar? No, no, pero salimos así, que esto que lo otro. Y entonces, bueno, bueno, y estábamos así, nos hicieron bailar. Entonces yo le dije a los chicos ahí, porque estaba lleno, me acuerdo que fue en el club, en el club Sapla. Y bueno, le dije a los chicos que se queden. O sea, ya nos habían dicho que no iba a haber tiempo. Y le dije que se queden a disfrutar del evento. Por ahí nunca habíamos ido a un evento así, con todo re lindo, el escenario, todo. Que se queden a ver los espectáculos, quién salía reina. Y bueno, por ahí la elección reina se terminaba a las 10 de la noche, 11, como tarde. Y le dije a los chicos que se queden. Y yo por ahí me fui re bajoneado, porque sabía por qué no nos habían hecho bailar. Y me fui, y estaba en la esquina de un bar de ahí. Y estaba mirando la elección reina del departamento mental en vivo. Y justamente bailó otro grupo, que decía, chulo, ellos sí tienen rindas ropa, todos le hicieron bailar, que esto que lo otro. Y a nosotros, digamos, no, por no tener una buena presentación. Pero el talento lo teníamos. Eran niños, muy talentosos. Que bueno, justamente, después salieron estos programas, hicimos, yo mandé video, hice una movida como para poder ir al casting a Salta. Y bueno, ahí nos vieron y después nos llamaron. Y la verdad que cuando nos llamaron, no podía creer. No podía creer porque pensé que era una juega de los chicos que me llamaban y me decían que habíamos quedado seleccionados para grabar con talento argentino, con Katy Fuló, con Kike Teruel, con Maisie Guerr. Y contame, Yamil, ¿siempre el grupo de Boy Street estuvo formado por chicos pequeños, por adolescentes? O a medida que fue pasando el tiempo, tuviste varias categorías. Sí, bueno, ahora, hoy actualmente sí tengo de todo, digamos. Pero siempre fueron niños y jóvenes, adolescentes. Siempre fueron niños, jóvenes, adolescentes. Bueno, pero ahora ya han pasado muchos años y por ahí hacemos movidas grandes, donde incluimos hasta chicos con discapacidad motriz, con chicos con síndrome de edad. Y bueno, a medida de todos estos años, por ahí uno va aprendiendo, ¿no? Por ahí no hice una especialidad como para tratar con chicos con síndrome de edad o con chicos con discapacidad motriz. Pero el atreverme, por ahí fui aprendiendo mucho de los chicos. Claro. Ahí justamente está pasando Gastón ahí en la fotito. Aquí está, mira. Ajá, Gastón Padilla. Que con él empezó todo, después fui por... Oh, mirá, Rosín, qué lindo recuerdo. Sí, ahí se fue en Talento Argentino, la primera vez, cuando, bueno, toda la gente nos apoyó y... Pero ahí ya teníamos, ya tenías indumentaria, ya tenías de todo. Yamil, ¿sos un cazatalento? O sea, ¿salís a buscar o de repente evaluás los jóvenes, los adolescentes que se proponen para The Boya Street? No, mira, te cuento, por ahí, a esta disciplina de las culturas urbanas, a ellos les gustan mucho a los chicos que andan ahí, capaz que a la tarde han ido a la escuela y después, a la mañana van a la escuela y a la tarde andan dando vueltas. Los chicos que por ahí no están haciendo nada, a esos chicos que andan por ahí dando vueltas, les llama la atención y por ahí tienen ganas de practicar y las ganas de ellos hacen que lleguen a hacer por ahí, a bailar, a hacer los ejercicios. Solamente es querer, digamos, no tienen que tener, digamos, una condición o buscar talento. Por ahí solitos ellos van descubriéndolo, que son talentosos como para bailar. ¿Vos esperás que ellos tengan el interés de formar parte de The Boya Street? Sí, sí, por ahí, ahí adentro se dan cuenta que por ahí hacemos cosas que las hacemos muy fácil, pero se necesita una disciplina, ¿no? Por ahí te cuento la verdad, por ahí habían muchos chicos que se drogaban, fumaban, tomaban, se acercaban, yo quiero hacer esto, y por ahí le explicaba que sí, o sea, nunca se le cerró la puerta a nadie, a ninguno de los chicos. Nada más que tenía que tener esa disciplina del grupo. Sí, por ahí, solamente que en el momento de venir a practicar, venir lúcido, tranquilo, digamos, y bueno, ni así, varios chicos dejaron, dejaron, y la verdad que es muy lindo, ¿no? Yamil, vos te animás en estos 20 años, más o menos, a decirme cuántos pasaron por The Boya Street. Uy, pasaron, la verdad. Yo sé que es un ejercicio medio difícil, pero ¿habrán sido más de 100? Sí, sí, por ahí, después nosotros nos animamos a salir en las comparses y ahí tenías más. Sí, ahí teníamos un montón de chicos, y como les digo, hay chicos con discapacidad, con síndrome de Down, pequeñitos, adultos. Y te pasa, por ejemplo, me imagino, no voy haciendo el ejercicio 20 años, te pasa de quienes formaron parte de The Boya Street y hoy ya son padres de familia y te llevan los chicos para... Sí, 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 sí. Y mucho de lo que yo les decía a los chicos, que esto lo podemos usar como herramienta de trabajo, porque yo ya cuando daba clase a mi grupo, ya salían las instituciones, las talleres de baile. Y justamente le había puesto ahí en el Centro Polivalente de Arte, porque estuve muchos años ahí dando clases y también con eso ya me recibí. Sí, y la verdad que, como les digo a los chicos, véanlo también como una herramienta de trabajo, porque ahora, hoy en día se ve más, antes no se veía mucho, ahora hoy en día sí se ve mucho baile, mucha cultura del hip hop. Y no, pero además hay más eventos de los que se puede participar. Se puede competir, pero también se puede participar para brindar el espectáculo. Sí, 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 sí. A nosotros nos encanta hacer movidas de hip hop o de culturas urbanas y que sean gratuitas. Y después si alguien nos viene o dice necesitamos esto, hacemos la movida y pasamos la gorra. Por ahí mantenemos eso de que sea así, de urbano. Yamil, Palpalá se caracteriza por esto particularmente porque tiene mucha gente de danzas urbanas. ¿Vos tenés alguna, te pusiste a pensar alguna vez, tenés alguna lectura de por qué pasa en Palpalá particularmente? La verdad que sí les gusta mucho, será, la verdad que no sé, será que hay muchos chicos... Nunca te pusiste a pensar. Será porque uno, muchos espacios como para aprovecharlo, para ir a bailar. La verdad que no sé, hay muchos chicos talentosos, o sea, la verdad que sí, no, no, no. ¿Por qué? No sé, por ahí sabemos que hay un grupo que era muy reconocido de los electro rock en su entonces, como empezó. Y yo me puse a pensar, si no hubieran estado estos grupos, estos locos, digo yo. Pues yo hice un encuentro con ellos hace unos años y bueno, ahí está un primo. Vos decís que si no hubiera estado este grupo de repente... Capaz que no salían porque habían encuentros aquí en Capital, pero ellos tenían las primeras piruetas. Y acá solamente se bailaba y allá estaban los chicos, estos de electro rock que hacían piruetas. Y entonces venían y hacían esa batalla y bueno, ellos empezaron. Y bueno, digo, mirá si ustedes no estaban, digo capaz que no estaba ninguno en todo esto. Claro, no hay movida. No hay movida de hip hop. Ahora vos particularmente, Yamil, ya fuera de Boy Street, después te traigo de nuevo, vamos a pasar. Estuviste con la cantada, con la llama, que hoy no vino la llama, pero viste vos. Contame esa historia de cómo llegas a ser la llama de la cantada. Y bueno, por ahí justo salíamos nosotros de talento argentino, de ser un... Haber llegado a la final por el voto de toda la Argentina y de otros países limítrofes. Bueno, ahí los chicos de la cantada andaban buscando una coreografía para su nuevo tema. Y bueno, la gente, ellos iban a las escuelas de danza folclórica y ya habían, le habían dicho que querían una coreografía. Pero por ahí ellos querían salir de lo tradicional, del folclor y todo eso. Así que llegaron por gente que les recomendó, que habían unos chicos que habían llegado a la final de talento argentino. Y hacían coreografías. Y bueno, ellos llegaron a la plaza central, a donde nosotros practicamos. Néstor y Oscar y Andrés, el representante, el productor. Y bueno, me dicen, se presentan. Necesitamos una ya. Y me dicen si podía armar la coreografía. Pero por ahí se presentan, mirá, yo soy Néstor González, soy cantautor. Le hago temas a Jorge Rojas, Los Nocheros. Y yo por ahí, yo no estaba metido en nada. La verdad, no sabía nada de folclore. La verdad, yo no sabía nada, pero nada de folclore. Y estaba mucho con las culturas urbanas. Y una vez que ellos me dicen esto, le dije que sí, le armo la coreografía. Y encima me decían, te vamos a pagar, me dice. Te vamos a pagar por hacer la coreografía. Y bueno, le dije que sí, en un mes la podría armar, le puedo tener dos para que vean, a ver si les gusta. Y bueno, me dejaron el tema, me recomendaron, no se los pasé a nadie. Y bueno, ahí me puse a armar, me puse a armar. Y bueno, la que me gustaba a mí se las presenté primero y después la otra. Y bueno, quedó. Y después de que me dijeron mostrarle la coreografía con los chicos, me dijeron después de grabar el video, me dijeron si le podía dar vida, si quería viajar con ellos y darle vida para hacer el video y para empezar a viajar con ellos. Y en realidad, primero hicimos el video y después salieron muchas propuestas de viaje, digamos, porque pegó mucho la llama. Y entonces ya me animó, sí, cómo no, le dije. ¿Cuánto viajaste con la cantada? ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Y ya son diez años de la cantada, nueve años. Suponte, hoy le siguen saliendo eventos a la cantada. ¿Vas con la llama? Sí, 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 sí. Primero salió la llama y empezamos a recorrer. Yo por ahí no conocía toda la Argentina y con la llama fue... ¿Conociste? Sí, 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 lugares que ni sabía que... ¿Y qué te pasa cuando vas y te identifican ya como la llama de la cantada? ¿Qué te pasa a vos con la gente? Porque la gente no te ve. Estás con... Con el disfraz. ¿Con el disfraz? Sí, no, bueno, primero, bueno, no me conocían, después salió el tema del colla dance y ahí la gente ya empezaba a asimilar el mismo chico del colla. Bueno, ese es el colla, ese es el colla. Y la verdad que fue muy loco, ahí me llevaron a grabar a Las Vegas, o sea, yo de mi barrio no salía, salía acá no más. Y de repente a Las Vegas. A Las Vegas. Sí, la verdad que... Con la llama. Con la llama y el colla, el colla lo grabamos en Las Vegas, el colla dance. Y no, está en otro mundo, es otra cultura. Digamos, en realidad estar ahí, ver todas las culturas, es algo muy, muy, muy loco y no dormía nada yo porque había otro horario y todo. Y ahí tenemos al colla dance, mira, fantástico. Sí, bueno. Y esto, o sea, el hecho de seguir haciéndolo hoy, ¿cómo te... no llega un momento en que decís, no, yo no quiero hacer más la danza o te sigue enganchando todavía? No, me encanta, me encanta. Me encanta salir a bailar y poner el traje del colla, las llamas. La verdad que me pasaron cosas, o sea, una vez que empecé, ya tenemos muchos años con la cantada, me metí mucho en lo que es el folclore. Y empecé a conocer los festivales grandes como Jesús María, Cosquín, por ahí son, van todos los reconocidos de toda la Argentina a hacer eventos y estar ahí, es muy loco, es muy loco. Me dice un día, Néstor, Yamil, me viene y me habla en el tamo, en el camarín cambiando, me dice, vení Yamil, me dice, te quiere conocer los changos de los manceros, me dice. Yo digo, wow, o sea, ya los conocíamos y te quieren conocer, quieren conocerte y vamos, vamos. Bueno, voy así y empezar a hablar con ellos y sacarnos fotos con ellos, la verdad que es algo muy loco, ¿no? El chaqueño también me dice, mirá, mis nietos, me dicen, mis nietos locos, fanáticos, y la llama, vení, nos saquemos fotos, estábamos en showmatch, estábamos en showmatch con la llama y me dicen, vení, vení, me dice, saquémonos fotos. Me dice, estaba por entrar y yo estaba ahí esperando mi turno y viene el chaqueño así, pum, va, ya pasaba el escenario y me dice, sabía que estaba acá, tengo que sacar una foto con vos, mis nietos, son fanáticos tuyos, me dice así, y nos sacamos fotos. Yamil, no era alguien que pasaba de repente y se quería sacar una foto con la llama, era el chaqueño. O sea, yo lo escuchaba al chaqueño con mi abuelo, digo, y que el chaqueño, digo, yo, digo, no, o sea, son cosas que por ahí, este, a veces yo tengo, les mando reemplazo porque por ahí por trabajo, gracias a Dios, tengo trabajo, y por eventos grandes que estoy organizando, mando a mis compañeros para que puedan vivir también, digamos, de la llama. Ahora, Yamil, en algún momento de tu vida vos te, imaginaste que podías tener toda esta, cosechar todas estas cosas tan lindas, tanto con tu grupo de danza urbana como con la llama? Yo cuando empecé con los chicos, cuando empecé con los chicos, les decía, veíamos los programas de talento, los Go Talent de otros países, y después ya estaban los talentos argentinos anteriores, y les decía a los chicos, nosotros podemos estar ahí, le digo, nosotros tenemos el talento, solamente nos falta la vestimenta, le decía, pero tenemos el talento, y ustedes están, ustedes son niños, miren ese grupo, son de jóvenes más grandes, le digo, y ustedes están igual y mejor, le decía, nosotros podemos estar ahí, le digo. Y entonces, escuché que venía lo del casting y todo eso en Salta, que llegué hasta Salta, nada más el casting, empezamos a trabajar para llegar hasta ahí. Ahora, eso con respecto a los chicos, pero ahora vos particularmente, Yamil, en algún momento de tu carrera, ¿te imaginaste que podías tener la repercusión que tuviste tanto con tu grupo como con la llama? No, no, la verdad que nunca me imaginé, digo, por ahí, no, no, o sea, yo siempre en mi cabeza tenía que nadar imposible, o sea, por ahí, como le digo, o sea, venimos de familia muy humilde nosotros con mi hermana, y por ahí el tener, este, por ahí había un día que no comíamos y todo eso, pero, digo, yo voy a ser alguien en la vida, decía, yo voy a estudiar y voy a seguir adelante. Y no, nunca bajé los brazos, ese es el mensaje que siempre le decía a los chicos, no hay que bajar los brazos y siempre seguir para adelante. Así que, y cuando estaba con los chicos, siempre, bueno, le decía eso, y como te digo, nunca me imaginé estar en muchos canales y conocer muchas provincias y hasta otros países. Yamil, ¿y qué pasa con esa familia hoy en día? ¿Qué te dice tu familia? Ah, este, no, por ahí yo me acuerdo a mi familia emocional. No, porque por ahí ahora, este, nos pasan algunas cosas, y nosotros nunca decíamos el mal a nadie, y nos están pasando cosas. Eh, y bueno, eh, no, ellos son el motor, digamos, ¿no? De todo esto, siempre estuvieron apoyándome mis hermanas y mi madre. Tus hermanas y tu mamá, ¿cómo se llaman? Eh, Marta y Belén. Marta y Belén. ¿Te están viendo ahora? ¿Te están viendo ahora? Yo creo que sí, no sé, están trabajando, capaz. Ajá. Pero deben estar re orgullosas de vos. Sí, seguro que sí. Así como vos de ellas. ¿Te parece que veamos unos saludos? Sí. ¿Sí? Dale, vamos a verlos juntos, mira, podés verlos acá o los podés ver acá, como quieras. Te agradezco por los valores que me inculcás, cada día que pasas, por el increíble profesor que sos, con tanta pasión que das tu clase. Sos una persona increíble, de hierro, como siempre te lo digo, te quiero un montón, nunca cambié y seguí con ese entusiasmo. Hola, tío. Qué lindo que estés en el programa. Te quiero mucho. Te mando unos abrazos. Gracias por enseñarme gimnasia, baile, calisteña. Chau, tío. Te quiero mucho. Soy el mejor tío del mundo. Chau a todos. Ese es el mejor tío del mundo. ¡Guau! Te quieren mucho, Chau. Sí. Y eso es muy lindo. Dicime que tus lágrimas son de alegría. Sí. ¿Sí? Sí, sí, por ahí las venimos remando con mi familia y todo lo que hago también es por ellos, ¿no? Para verlas bien a ellas, porque en mi familia son todas mujeres y GESA. Bueno. ¿A tus chicos, a los de Boy Street, te están mirando en la tele ahora? Y seguro que sí. Ahí me mandaban mensajes que iban a estar viendo. A los chicos de la promo, que estamos siempre haciendo movidas para ellos ahora, también me decían que nos iban a mirar. Hicimos hace poco una movida para ellos, todas las instituciones de Palpalá. Así que, saludos también para ellos. No, aquí tenés la cámara. Es toda tuya, ¿eh? Sí, bueno, saludo a toda la promo 23, a los chicos de mi colegio Nuevo Horizonte también. A los chicos de Calisteña, a los chicos de Parkour. Bueno, a los chicos que practican baile conmigo también. A los nuevos chicos de Boy Street, por ahí los chicos, los pioneros del grupo, ya están algunos dando clases, trabajando. Eso. Saludo a todos ellos. Jamil, gracias por venir el día de hoy. Gracias por contar tu crecimiento. Gracias por contarnos la intimidad de la llama. Sí. Diferentes pasajes que has tenido con tu grupo de baile de Boy Street. Tanto con Tinelli, Talento Argentino. Creo que nos faltó Guido, pero la verdad ha sido un placer enorme compartir el día de hoy con vos acá este espacio. Un saludo inmenso para todos los que te acompañan y obviamente también para esa familia que te quiere tanto. Gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. La verdad que es un lindo programa y no, bueno, gracias. Gracias. Bueno, la próxima venimos, la próxima es con la llama. Con la llama, venimos con la llama. Dale, gracias Jamil. Gracias también a ustedes por acompañarnos a compartir esta historia tan bonita. Yo les dije desde el principio, no se pueden perder a Jamil Ramos y este capítulo tan particular de su vida. Todos identificamos la llama, pero mucha gente no lo conocía a Jamil bajo la piel de la llama. Gracias. El próximo lunes nos encontramos de nuevo con otra historia diferente hasta ese momento.